¿Por qué no me gusta ese tema de pensar afuera de la caja? Porque la caja existe. La caja es presupuesto, la caja es ejecución, es tiempos. Ah, no, pero quiero pensar afuera de la caja. Tiene que salir en dos días. ¿De qué me sirve una idea genial que me toma dos meses? Entonces, la caja es necesaria. Porque te obliga a entregar algo. Lo mejor que puedes hacer con esas paredes. Entonces, no me gusta ese tema. Ah, hay que pensar afuera de la caja. No, no hay. La caja existe. Yo estoy de acuerdo con vos. Y, de hecho, algo que se utiliza mucho en fotografía como ejercicio creativo es ponerte limitaciones. Entonces, como vos decís, la caja es presupuesto, la caja es tiempo. Entonces, esas limitaciones, de alguna forma, te hacen pensar creativamente para solucionar los problemas de la caja. Como te decía, en fotografía hay esto de que te dicen, muchos fotógrafos lo hacen. Yo lo he hecho en su momento, gracias a lo que algún otro fotógrafo más viejo que yo me enseñó. Y era el agarrar tu cámara, agarrar un solo lente, no te vayas con la mochila llena de lente. Y, incluso, ellos te decían, andate con una cámara de rollo, donde si le pelás, cagaste. No puedes borrar, formatear, nada. No tienes el Photoshop. Y, bueno, te decían, andate con un solo lente y saca fotos con un solo lente. A ver qué sale. Entonces, ahí te metían en esa caja, donde dentro de esa caja tenías que ser creativo. Y tenías que decir, ¿cómo mierda hago una buena foto con estas todas limitaciones? Y, por decirlo, lo que dices de rollo, vas a tener que pensarla. O sea, qué sé yo, tengo 12 fotos. Porque cuando te digitan, ráfagas, ¿no? Todo es ráfagas. O sea, 12 fotos vas a pensar muy bien antes de gastar una foto en, qué sé yo, un espacio, una persona, no sé. Claro, que encima te va a costar no solamente el rollo que ya gastaste, sino también es plata porque tenés que revelarlas, etcétera, etcétera. Bueno, ya eso ya murió en nuestra época actual, pero sí era como que esa limitación que te hacía pensar un poco más creativamente para solucionar los problemas con las limitaciones que tenía. Sí, creo que ese es un problema. Y el otro es cuando los marqueteros, vicepresidentes de marketing, brand managers, lo que sea, no piensan en el consumidor, piensan en sus jefes. Tratan de hacer el spot que vaya a ser aprobado por su jefe. No están dispuestos a ir a pelearle. Entonces... Eso es otra cosa. Es como que incluso las agencias y, bueno, y los departamentos de marketing dentro de las empresas se cagan de miedo ante el jefe que muchas veces es un jefe que ya está un poco mayorcito, que ya no... ¿Qué es eso del TikTok? Que ya no le entiende al TikTok y te está rechazando ideas. Sí, pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Entras en ese círculo donde la agencia ya no propone una buena idea, propone la que va a ser aprobada. Y el de marketing aprueba la idea, no la que él considera mejor ni lo que él quiere, sino la que le va a gustar a su jefe. Entonces, luego, el spot de la familia feliz que le sirve a cualquier marca. Fin de la discusión. Y las marcas no crecen y por eso tanto hay el tema de, no, el marketing no funciona. Claro. Obvio que no funciona. No estás construyendo marca. O sea, no va a funcionar nunca.